Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy una idea para los más pequeños de la casa, haremos una toalla con un personaje que sé que les gustará como siempre les recuerdo aquí hacemos que su confección sea muy fácil esta toalla podrás usar como regalo para tu hijo, sobrino, nieto o para cualquier otro niño que lo necesite, será un muy buen regalo, también puede ser una idea de negocio esta toalla es de un metro por un metro, el tamaño ya dependerá de la necesidad de cada uno de ustedes, el rostro lo vamos a bordar con puntadas a mano y sus ojos están hechas con botones, utilizaremos materiales que todos podemos encontrar fácilmente, para confeccionarlo acompáñame hasta el final del vídeo, estos son los materiales que voy a utilizar para realizar nuestra toalla infantil, aquí tenemos una toalla de microfibra, elegí este tipo de tela porque es suave para la piel de los niños, también voy a utilizar tela fieltro en color amarillo, esto lo utilizaremos para una parte del personaje, plumón para rellenar, cinta al bies que lo puedes comprar o lo puedes hacer de una manera muy práctica, un par de botones grandes y otro par de botones pequeños y una aguja con cuatro hebras de hilo estos son los patrones que necesitamos para nuestra toalla infantil, en la tela toalla vamos a medir un metro por un metro, así formaríamos el cuerpo de la toalla seguidamente cortaremos la capucha de 36 centímetros por 36, más adelante verán cómo cortamos de una manera muy fácil solo utilizando una esquina de la toalla la corona y los ojos de nuestro personaje solo deben de emplantillar en la tela estos patrones pueden imprimir en una hoja a cuatro, podrán descargar de manera gratuita desde la cajita de información o desde el primer comentario del vídeo sólo deben hacer un clic y podrán descargar e imprimir aquí tenemos esta pieza principal de la toalla de un metro por un metro vamos a tomar una esquina las que ustedes deseen y vamos a medir 36 centímetros y lo marcamos esto hacemos hacia el costado de la misma forma hacia la parte inferior medimos 36 centímetros y marcamos ahora vamos a cortar la capucha vamos a hacerlo en la misma tela vamos a igualar la esquina sobre la marca y pasamos la marca hacia la parte superior allí hacemos una línea diagonal del medio vamos a bajar 8 centímetros en esta parte vamos a redondear de esta esquina a esta esquina pasando por esta marca lo pueden hacer con la ayuda de una regla o algún objeto redondo ahora vamos a cortar sólo la tela superior que es de donde sacamos la capucha miren así ya tenemos la capucha de nuestra toalla redondeamos las esquinas para ello lo pueden hacer manualmente o pueden ayudarse con un objeto redondo en este caso yo voy a utilizar una sopera para poderlo redondear y así hacemos con las tres esquinas restantes ahora cortamos cuatro piezas de este molde del ojo de nuestro personaje recuerden que estos moldes ya está incluido para la costura ahora vamos a cortar la corona y vamos a cortarlo dos veces aquí tengo cortado ya las cuatro piezas y las dos piezas de la corona ahora tomamos dos piezas cosemos todo el contorno excepto la parte inferior hacemos el mismo procedimiento con el otro par ahora cosemos de esta pieza excepto la parte inferior en esta parte lo pasamos la costura y lo volvemos a empezar a coser volteamos estas piezas y rellenamos un poquito hasta que tenga un poco de contextura y hacemos el mismo procedimiento anterior con el mismo procedimiento anterior con el otro ojo y corona formamos el ojo de nuestro personaje lo ubicamos de esta manera y con la ayuda de una aguja de mano lo vamos a ir sujetando y aquí lo vamos a asegurar en la parte posterior y hacemos el mismo procedimiento con el segundo ojo de nuestro personaje colocamos la cinta al bies en la parte inferior de la capucha vamos a la máquina a coserlo abrimos el sesgo y por donde está la señal de la división vamos cosiendo la primera costura este sesgo es de dos centímetros pueden conseguirlo en los diferentes almacenes de tela o pueden hacerlo ustedes mismos recuerden que hay un vídeo del paso a paso cómo hacer sesgo continuo es decir sin desperdiciar la tela aquí arriba de la pantalla está el link del vídeo y cosemos la segunda parte de la cinta al bies ahora vamos a tomar una esquina de la toalla y colocamos sobre ella la capucha que lo acabamos de coser la cinta al bies y vamos a pasar una costura recta este contorno donde está la capucha eso nos vamos a ayudar a para sujetar posterior para formar el personaje y colocar la cinta al bies como pueden ver aquí tenemos ya los ojitos formados y también tenemos la corona ahora vamos a proceder a sujetarlo la corona colocamos en el lado posterior de la toalla igualamos y pasamos una costura recta hacemos el mismo procedimiento con los ojos aquí ya lo tenemos sujetado empezamos cosiendo la primera costura en la parte posterior de la toalla doblamos un centímetro del sesgo y cosemos por la señal de la división cuando ya estemos próximos a llegar a donde iniciamos el cosido lo vamos a cortar dos centímetros más largo ahora cosemos la segunda parte de nuestra cinta y así lo vamos cosiendo todo el contorno una vez colocado la cinta al bies vamos a formar la boca de nuestro personaje para ello me voy a ayudar de algo redondo en este caso estoy utilizando una sopera vamos a ir formando la boca miren y ahora vamos a formar los cachetitos vamos a ayudarnos de un vaso una vez dibujado el rostro voy a usar una aguja de mano con cuatro hebras de hilo y hacemos una puntada hacia atrás y salimos hacia adelante dejando un espacio para repetir el proceso el resultado de esta puntada es que queda bien definido y muy visible para formar el rostro vamos a formar los cachetitos vamos a formar los cachetitos vamos a formar los cachetitos vamos a formar el rostro vamos a formar el rostro esta es nuestra toalla infantil final te invito a que tú también lo hagas ya que es muy fácil de realizarlo y con pocos materiales para que puedas vender o regalar si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta comparte el vídeo si aún no estás suscrito te invito a suscribirte y dar clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y gracias por acompañarme